Música Ok Marusi Mira, mientras tanto yo estaba Tú lo aplastas y eso no me gusta No, pero no, ajá, pero mira lo que yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Mira, lo que me enseñaron a mi hacer Que lo hiciera así para que no hubiese Exceso Entonces después tú lo das así, lo aplasta un poquito A mi me gusta cuando yo no lo aplasto Para que me quede como Como que me quede esponjocito Te quede esponjocito Ah, tú sabes como queda con un esponjocito Ah sí, si tú nada más lo pones directo Con cerveza Mira Marusi, aquí tiene un poquito más Yo creo que con esas que nosotros hagamos es suficiente ya Para seguir con lo que vamos a hacer Nuestro próximo paso El próximo paso, déjame lavarme las manos Los pedacitos de pollo deben de ser suficientemente Finos Finos y del tamaño que quepan dentro de un pan baguette Sí, pero tú no le puedes meter una pechuga entera No, ni pedazo grande tampoco Ahora Voy a Voy a Voy a explicarte lo que vamos a hacer con el pan Ok, ya Vamos a coger Ahora Ya Voy a virar esto Aquí para poder trabajar Conforme al proceso debido De la no contaminación De la no contaminación A la, a la ¿Cómo se llama? A lo que es Ok La no contaminación Mientras tú vas Maruchi Mientras tú vas haciendo el pollito Que lo vas dorando Que te está quedando muy bien Yo voy a coger un pan De estos Yo voy a coger un pan Y lo voy a cortar Déjame ver Uno Dos Y tres Le voy a quitar La cabecita este Y la cabecita este Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres un pedazo de pan? No Hoy no Ok Entonces voy a coger Y voy a meter Los quiere el pedazo de pan El cuchillo Con adentro Con lo que va adentro Mira Y le voy a sacar El pan Le voy a sacar La miga Le voy a sacar La miga Ya Se acabó la cuchula Ya no hay más nada Hay un poquito Pero yo creo que con eso Es suficiente Ya Esa se te está pasando Maruchi Sí, ya esa estaba lista Mira Lo voy a hacer así Que me quede Aguecadito Ok Mira Aquí tengo Mi pan Aguecado Y yo puse Papel absorbo Ahí Para que Para Papel Papel de Esa toalla Para que no se nos quiera Con mucha grasa Esto me ayuda muchísimo Fíjense Fíjense que estoy teniendo El pan Aguecado Mira Mírelo ahí Un hueco Le hice Ahora voy a quitar Esta miga Y voy a cortar Otro pan Ok Tengo el horno Tengo el horno Caliente A unos Trescientos cincuenta Uno se las ingenia Mira Dime Dime Mira Maruchi Aquí Aguequé mi pan Pero Partiste el pan Como en un tercio En tres veces Ok Aquí vuelvo otra vez Y vuelvo y hago lo mismo Ya tú tienes el pollo frito Ya está listo Uy No tiene No tiene sazón ni nada Ok Ok Entonces Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Ok Bueno Entonces Ya tengo Mi pan Aguecado Fíjense Aquí tengo Uno Dos Y tres Entonces voy a coger El pollo Ok ¿Y eso que se hace con eso? ¿Con qué? Con lo que tú le quitaste adentro No se puede hacer como un pancito Bueno Tú puedes hacer lo que hasta Lo puedes usar para dulce pan Oh O sea tú puedes hacer O ponerle tocineta alrededor Y ponerlo en el horno Y ponerlo en el horno Tú puedes hacer lo que tú quieras Métele Ponle aceite de oliva Y no lo boten Y queso parmesano Y lo mete al horno Y te lo come tostadito O sea eso Pero no lo boten No 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 Nada se usa Nada se debe botar Entonces Maruchi Ok Aquí estamos peligrosos Yo tengo aquí Unos Tengo aquí Unos Unos Lonjitas de queso Las lonjitas que dijimos Que se iban a poner dos En cada pollito frito Exactamente Vamos a ver Mira Aquí tengo una Ajá Fíjate Ah déjame buscar mis pinzas Aquí tengo una Y voy a ir Si tú me le vas quitando El papelito Aquí voy Espérate Que no quería Que montar una Mira Maruchi No quería montar una Encima del otro Es más Yo voy a coger Y voy a preparar Ya Tres Voy a poner una Ya Vamos Voy a poner otra ¿Cuántas tenemos que poner? Muchas Mira Vamos a poner aquí otra Ven Me voy para mi esquinita Exacto La esquina de Mayra Ok Mira dos Mira Maruchi Como yo lo estoy haciendo Vamos a preparar un pan Y si nos da tiempo Podemos preparar otra Vamos a poner así Ponme otra Así ahí Entonces Voy a coger ahora Dime Te sigo saliendo Te sigo abriendo Mira Voy a poner Una pechuga Ajá Y le voy a Y la voy a envolver Ajá Tú ves Y voy a coger el pan Y voy a ir A llenarla Aquí ¿Te fijas? Mi queso Pero déjame ponerte otra Entonces Porque un pan Debe de coger dos ¿Verdad? Sí Esto me da Me da dando un poquito De trabajo aquí Pero me escupo Porque está muy gordo El pollo Si no lo ponemos No, no No está bien Lo que pasa es que yo Lo debo coger Y darle más fuerte La vuelta Para que me sobre menos Mira Esto naturalmente Cuando se mete en el horno Se va a derretir Ok 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 Entonces Bueno Tenemos Este está relleno Ya tenemos Unos rellenos Sí Toma Aquí tenemos uno Ahora Vamos a hacer otro Quizás se puede Quizás se puede abrir Un poquito más Aquí tenemos otro Quizás Sí Quizás Si usted no quiere Que hacerlo Puede abrirlo aquí Y meterlo Y después No Pero Vamos a ir Pero bueno Trétame otra pechuguita Yo te voy a dar Una pechuguita Lo que pasa es que este pan Es como fino Traten de coger La baguette Que es un poquito más Ancha Mira te voy a dar Dime Mira esta pechuguita Ok Pónmela aquí Y yo voy a coger Te voy a poner Para el otro Otra pechuguita Aquí Ok Entonces Déjame Déjame agüescar Un poquito más Ten cuidado Con los cuchillos Bueno Ya sé Ya me duelen Todos los dedos Déjame ver Ah Nos faltan dos más Para hacer tres Vamos a hacer tres Ok Sí Ok Aquí tenemos uno Y aquí voy a Necesito otro Vamos a ver Vamos a ver Aquí Estas son las famosas Recetas rápidas De que hacen dos minutos Las recetas rápidas Que hacen en dos minutos Que realmente Dos minutos Será comer Se lo he tomado Dos minutos Después Bueno Yo voy a tener Que abrir un poquito Aquí Va a poner esto aquí Mira aquí Tiene que abrirle Un poquito más También Vamos a ver Para meter Mi pan Con mi pechuga Vamos a hacer Ok Bueno este sí está rellenito Ya Aquí tengo dos Mira te voy a Te estoy rellenando Te estoy sacándole La comidita Ok Vamos a ver si tú Haces uno Maruchi Vamos a ver Cómo te va a ti Yo soy la asistente Tuya Cuéntate Ok Ok Entonces Dime Mientras tú Estás haciendo eso Ahora yo te voy a ayudar A ti Donde tenemos El Pyrex Míralo aquí Mira Hortensia Te limpié este bien Ok Ya mira Ok Entonces Ah soy yo Que lo voy a traer Ok Dame una pechuguita Espérate Te voy a dar la pechuguita Bueno esta está un poco larga Pero a condiciones Cortala un poquito Dame una más finita Una más finita Deja a ver que sabe A ver que sabe Tostadita Oye pero esto no tiene madre No tiene ni sal ni pimienta No tiene nada 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 más Nada más Está tostadita Mira esta larguita Esto está huecaíto Mira esta larguidita Ay pero me falta un quesito Óyeme No es tan fácil esto ¿El qué? Los dos minutos de la receta Yo veo un programa Maribel Que tiene Que te lo cuentan Los minutos Mira aquí tiene Aquí Ahora ya yo lo hice Yo la metí Como yo pude Y eso que se ataba bastante Dame otra Dame otro ¿Otro qué? Otro queso Mira ¿Qué queso tú pusiste? Eso Queso de Del que venden así en lonjas Ajá Pero puede ser rojo también O debe ser Puede ser amarillo Puede ser cheddar Puede ser suizo Ajá Puede ser el queso que a usted le guste El que a usted le guste ¿Cómo que decía Fermín? Que el queso bueno Es el que a usted le guste Lo que a usted le guste Lo mejor Lo que a usted le guste Lo mejor No hay otra forma Bueno Yo lo que encontramos Mira Ven Hicimos esto Rellenándolo A la fuerza Da más trabajo No se hacen dos minutos Ahora si usted abre el pan Por un lado Y mete su Y ahora se te va a salir ¿Y ahora se te va a salir el queso? No No Tú vas a ver que no Tú vas a ver que no Entonces aquí tenemos nuestro pan Ajá Si tú quieres Tú tienes más pechugas ahí Sí Pues si tú quieres Hazte más pan Bueno Voy a hacerlo Lo que pasa es que voy a hacerlo así ¿Dónde está el papel de aluminio? Voy a hacerlo así Ahora voy a coger El papel de aluminio Pero es más fácil comerse la pechuga Que hacer más Y nos vamos Mira ya se está acabando A una pausa En lo que yo voy colocando esto ¿Cómo va?